Estamos con la jefa de Bromotología, Romina Mamaní. ¿Se estuvo haciendo varios decomisos durante este fin de semana? Sí, durante las festividades pascuas, el departamento trabajó junto con el personal de tránsito. Bueno, en estos decomisos se ha detectado un auto que transportaba PAM, así que se realizó el decomiso de los mismos por ser un vehículo no reglamentario. También hubo decomiso de pescados, principalmente en una de las carnicerías, ya que está prohibida la venta de pescado en carnicerías. Se decomisó, los pescados estaban en condiciones para ser consumidos, así que se donó directamente al hospital Wenselago Gallardo. También se decomisaron pastas, también por vehículo no reglamentario, y los productos están para ser consumidos. Por lo tanto, quiero llamar a todas las instituciones públicas, sin fines de lucro, que quieran estos productos para donarlos. Quiero que se acerquen al departamento de Bromotología para dar sus datos y saber dónde podemos llevar. ¿En qué horario se pueden acercar? De 7 a 13, estamos aquí en el departamento. ¿Algún papel para traer? No, solamente tienen que venir y tener un sello de la institución para que queden firmadas en las actas de donación. Bueno, los productos decomisados que eran necesarios donarlos en el mismo momento, porque si no se iban a alterar, fueron los panes y los pescados, que fueron donados al hospital Wenselago Gallardo, y a una iglesia que tenía una escuelita dominical. Y después los otros fueron donados a la escuela de forestal El Breton, a la escuela luteral de Antártida, al hogar de ancianos, al comedor San Cayetano del barrio Florida.